En el título, en el título de secundario, total. Porque ir a la escuela. Hablando de educación, estaba leyendo un tuit hoy de Iguacel. Javier Iguacel. Javier Iguacel, que quiere ser gobernador en el 2023, por Juntos por el Cambio. Es uno de los tantos candidatos a gobernador. Él escribe en Twitter, no nos sorprende el desprecio del gobierno por la educación. Cristina cuenta en su libro que Máximo no sabía hacer la vertical en la primaria y tuvo que ir ella a apretar al profesor de educación física. No, no, no. Lo cuenta en el libro y pone... No, 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 no. El libro, y pone una parte del libro, y el libro dice, contado por Cristina, ¿no? En el colegio público primario, ya durante la democracia, tuve que ir a hablar con el profesor de educación física de Máximo. Un militar del regimiento 24. No, no, no. Sí, 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 lo cuenta. Lo cuenta Cristina en el libro. ¿Cómo se llama este? El libro... Sincera... Sinceramiente. 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 No, sinceramente. Sinceramente es... Sinceramente, mente. Ah, sinceramente. Sinceramente. Entonces sigue relatando Cristina, que le había puesto insuficiente al profesor de educación física. Entonces, cuando le pregunté cuál era la razón de esa calificación, me contestó que era porque no sabía hacer la vertical. Claro. Y se la pasaba horizontal. La horizontal le salía bárbaro. La horizontal le salía bárbaro. ¿Qué tonto que sos? Un mago. Qué tonto. Entonces, sigue relatando en el libro Cristina, dice, ¿para qué? Creo que me puse verde. Y entrecomillado, le dijo al profesor, escúcheme, le dije, su padre y yo somos abogados. Y muy buenos. La plata que hicimos. Y ninguno de los dos supimos nunca hacer la vertical. Pero si usted le pregunta al chico quién es el presidente del país, lo sabe. Veo el apriete que se comió. Hay que tenerle un poquito de miedo a Dios y un poquito a mí. El profesor, el apriete que se comió el profesor de educación física. Vaya a saber dónde terminó después. ¿Vive? No sabemos. Ahora nos damos cuenta por qué tan desprecian tanto la educación, ¿no es cierto? Del esfuerzo, qué sé yo.